¡Vamos a presentar ese número, ese tema! ¡Vamos a presentar ese número, algo de lo nuevo que queremos presentar en especial para la gente de Pueblita, la Bella, la gente de Toluca, esta noche! ¡Para que le grabe Sonidiano en Nueva York! ¡Ese tema que retuvo bien, perdón, para él! ¡Venga, lo nuevo de lo nuevo! ¡Sanidiano en Nueva York! ¡Ya presente ahí! ¡Ya presente en la cámara! ¡Sanidiano en Nueva York! ¡Y el ente más cachandote! ¡Ya llegó el ente más cachandote! ¡Ya presente Juanito Lai! ¡Puencero que debemos servir! ¡Yo soy la Pilaro, ya estamos aquí! ¡Llegan todos los sesguas! ¡Al Trax! ¡Yo presente! ¡Ese es el Valporo! ¡El Cotorro! ¡El Spirit! ¡El Botas! ¡El Casper! ¡Ese Gasperin! ¡Ese Escobar! ¡Toda la bandota! ¡Pero qué sabor! ¡El Chucky! ¡Toda la banda de Chicago! ¡Siempre Chamba! ¡Oh! ¡Siempre Chamba! ¡Siempre Chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Con un Chamba subió el Perron! ¡Baila en esa braza! ¡Chamba! ¡Ya llegaron! ¡Los Altras! ¡Los presentes! ¡Los presentes! ¡Los presentes! ¡Los presentes! ¡Juanito Lai ya grabando el evento! ¡Échale Cush! ¡Échale un chingo de Cush! ¡Ajá! ¡Y ahora que bailes las luces! ¡Qué bonitas luces! ¡Chico Mix! ¡Tú sí que te luces! ¡Esta noche! ¡Vámonos! ¡La Chamba Manía! ¡Desde la urbe de Hierro, New York! ¡Venga la cumbia! ¡Así que retume la cumbia! ¡Nos dice Sancos! ¡Kelly Flores! ¡Venga! ¡Los Padrines de Sonido! ¡Gracias! ¡Para Vicky y mis seres princesas! ¡Les Díaz y Romero! ¡Con un chabazo bien perrón! ¡Chamba! ¡O no! ¡Y otra vez! ¡Así que retumbe la pizza! ¡Esta noche en el Mambo King! ¡Con la banda de Toluca! ¡Con la gente de Toluquita! ¡Con la gente de Cholula! ¡Con Cholula la bella! ¡Pero qué bella! ¡Toda la familia Meyo! ¡Y con la familia Valiente! ¡Y con la familia Barrientos! ¡Familia Hernández! ¡Toda la familia Martínez! ¡Y toda la familia Flores! ¡Dios mío cuídame los sellos! ¡Con un chabazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Venga! ¡Juanito Live! ¡Esta noche grabando el evento! ¡Y famoso Matrix! ¡Me presentes! ¡Eso no chegas! ¡Póntale esa técnica! ¡Los más chambas de Nueva York! ¡Así que retúme bien perrón! ¡Qué bonitas luces! ¡Póntale esa técnica! ¡JC Productions! ¡La cámara oficial grabando el evento! ¡La banda de Ecuador! ¡Ándale chucha! ¡Venga! ¡Con un chabazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Y bien! ¡Toda lavadera chabedora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y bien! ¡Ahá! ¡Es el cachito bien perrón! ¡Así que retúme bien perrón! ¡El cachito bien perrón! ¡Eso no chupas a la familia Tello! ¡Y bien! Margarita Tello ¡Y Víctor Saxini! ¡Y el presidente de mi familia! ¡Y con toda la banda de Ecuador! ¡Y México! ¡Siempre con el más chambas! ¡Chambazo bien perrón! ¡Chamba! ¡La gente de Toluca! ¡La señora Juana Velázquez! ¡Velázquez! ¡Esta noche para el señor Fernando! ¡Sus señores! ¡Vosa la señora! ¡Blanca! ¡¿Cuáles están acompañando? ¡Ajá! ¡Venga que retúme bien perrón! ¡Báilale ese abrazo! ¡Toda lavadera chameadora! ¡Bailadora! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Esta noche! Y este tema es para la revelación ¡Chivipas Bones! ¡Hasta pasáis! ¡Esta noche el más chambas! ¡Ajá! ¡La gente de Pueblita la Bella! ¡Cholula! ¡Aclisco de las Bellas Flores! ¡Aclisco de mis amores! ¡Zanidiando en Nueva York! ¡Esta noche! ¡Fuera sonidiano en Nueva York! ¡Ajá! ¡Ya grabando al evento! ¡Inquietro TV! ¡Badio sonidiano TV! ¡Y el ente más cachondote! ¡Con un chambasote! ¡Juanicolay! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡El secuano! ¡Vámonos! 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 ¡Juanicolay! 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 ¡Galameñicol! ¡Ese grupo cumbaya! ¡Siempre con el más chambas! ¡Siempre con el más chambas! ¡Así chifla mi abuelo! ¡Rachina! ¡Así se llama el número! ¡Así chifla mi abuelo! Y échale sabor Y échale sabor Esta noche Por la gente que hoy nos está acompañando Pan, 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 pan Pancho Martínez Chambao 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 Chambao